sígueme en mi página de instagram los primeros 10 que me sigan los voy a seguir lo voy a dejar abajo de la descripción xdxd suscríbete y dale like y activa la campanita a xdxd viene nueva actualización estén pendientes cualquier momento ya lo van a poder actualizar se ve que viene ese mercedes rojo y es amarillo creo que es un toyota trueno viene épica la actualización va a salir para android y os estoy loco que salga la actualización y también van a aumentar las gráficas y van a quitar el lag y se ve el nuevo mapa que va a estar chulo la actualización también van a poner el bmv 8 y el ford chrome y también deja en los comentarios que auto quieres que ponga para car park y multiplayer car park y multiplayer mejoras siempre en sus actualizaciones es solo que me gusta del juego que sigan así y suscríbete y dale like si te gustó el vídeo y activa la campanita